Buenas tardes a todos, una vez más estamos aquí en Activa TFM y en esta ocasión tenemos aquí en la radio a Pipe Candelón. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, de verdad para mí un placer, ya saben pues de Colombia por el acento, ya la gente sabe que soy de Colombia. ¿De Cuenca no eres? No, de Cuenca no, ni de Perú, nada, soy de Colombia, de Medellín. Ajá. Y bueno, contento de estar por acá, de verdad los felicito, que tierras son bonitas. Yo vengo por tierras de Santander, como dicen aquí, flipando con los paisajes. Bueno, oye, para todos aquellos que no te conozcan, ¿quién eres? Bueno, mira, yo soy una pista de Colombia, de los que empezó el género en mi país, junto con J Balvin, Ray, con Maluma, una camada de esa época, de hace, estamos hablando de hace ocho años, nueve años, ya que venimos batallando con el reggaetón, con la música urbana, y bueno, muchos colegas que han brillado ya y han tocado la cima, y pues yo, ahí voy, ahí voy, ahí voy. He tenido mucho éxito en mi país, gracias a Dios, muy, muy conocido, pues, lo que es nacionalmente, en Perú también, en Ecuador, Venezuela, y bueno, como te digo, he tenido una carrera muy bonita, en la que hice una pausa más o menos de dos años, pero bueno, acá estoy ya tratando de conquistar el otro lado de Char. Ah, hay majo, hay majo, aquí somos duros, ¿eh? No, yo sé, pero me encantan, me encantan los retos. Luego te vamos a poner uno, porque aquí detrás de las cámaras tenemos a las víboras del té, que digo yo. Así es. Pero luego verás por qué, luego verás por qué. Oye, por acercarte un poco más, tú en un día normal, ¿cómo es un día normal tuyo? ¿Te levantas y qué? En mi país, o aquí, o aquí, bueno, yo trato de que sea igual en toda la, cuando no tengo que trabajar como, digamos, un concierto o algo así, me levanto muy temprano, desayuno algo fuerte, me voy a entrenar en gimnasio, me gusta mucho el deporte, después de ahí, pues, digamos, lo que estoy haciendo acá, después de ahí hago un par de cosas, visito un par de amigos acá, acá tengo muchos amigos, después de eso hago una siesta española que es una cosa muy, muy buena, que allá no se usa, allá no, no estás pensando en eso, pero aquí es súper rico. Después en la noche también vamos a cenar o algo así, como te digo, acá no tengo mi rutina de Colombia, que no tengo tampoco mi familia, que también la visito mucho, comparto mucho tiempo, y aparte le dedico unas cinco o seis horas al estudio de grabación todos los días aquí en Colombia. Acá, acá sí, descansando de eso. Bueno, descansando de unas cosas, pero subiendo todo el escenario cada dos por tres. Qué, claro. O sea, que una cosa por la otra. Si aquí vine, pues vamos a tener una presentación esta noche con Omar Montes, mi amigo, que me ha invitado, y bueno, tenemos otra, el 21, en un lugar que se llama, pues en un concierto que se llama Rewin Winter Festival. Entonces ahí también tengo una invitación, soy artista invitado, pasa eso, paso Nochebuena con la familia de mis amigos, ahí bien, pero con las costumbres españolas, voy a probar así la Nochebuena bien diferente, y ahí me voy el 26 otra vez para Medellín, a pasar allá el 31, que es una rumba muy grande también. Bueno, antes de empezar a preguntarte por las colaboraciones que en este año has tenido, dos muy potentes, Pipe Calderón hace un género musical, pero realmente, ¿qué escucha Pipe Calderón? Uh, esa es una buena pregunta. Bueno, miran, yo lo que más disfruto para escuchar es el R&B, que es la música como Red Demon Blues, que sabes que se fusiona todo este blues con el hip hop y todo esto, de Estados Unidos, y nace este género que es tan bonito y que es tan exigente para cantar. De hecho, por eso yo lo escucho, porque me gusta aprender todos los días trucos nuevos para cantar, y escuchar pues los talentos de esa música que son, el nivel es muy alto, entonces... ¿Te gustaría hacer alguna colaboración con alguno de ellos? Claro que sí. Tres nombres. Bueno, Usher, Neil, el último sería Justin Timberlake, por ejemplo. Oh, muy bien. Esa es la música que escucho. Apunta Santo. Sí, claro. Es que ese género, todos son, todos los que brillan son muy fuertes. Bueno, y ahora sí, ahora te tengo que preguntar por las colaboraciones que has tenido este año, con Omar Montes y por supuesto con Matt Yal, que además ha sacado un nuevo trabajo, Zorra, y que desde luego está dando muchísimo... Yo pensé que lo he dicho porque... No, 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 el nombre se llama así, el nombre del álbum es Zorra, así, literalmente. En pocas ocasiones tienes libertad para decir Zorra alegremente sin que nada pase. Pero bueno, en esta ocasión, ese es su último trabajo, está dando muchísimo de que hablar. Ya arrancamos el título. Me encanta Matt Yal, me encanta Matt Yal. Bueno, mira, he tenido dos colaboraciones con Omar, una que ya salió a la calle, que se llama Magia. Hemos hecho el video aquí en la península, en Santander, en toda esa zona. Súper lindo el video, quedó con todos esos paisajes de aquí, que la gente en Colombia me dice, pero, ¿dónde es eso? Y Giovanna es una parte bien especial de España. Bueno, esa canción fue como el debut, de verdad, nunca había colaborado con un artista español, pero la siguiente canción, con Omar, promete ser muy fuerte, porque la hemos dado como unos previos ahí, y la gente como que siempre está preguntando, y aparte ya sale en el canal de Omar. De verdad, he tenido mucho apoyo, de todo el combo de Los Lobos, ahora tengo pendiente de grabar con Kiko Rivera, voy a grabar con Elías, original Elías, mejor dicho, con todo el combo de Los Lobos, tratar de aplicar, ¿no? A ver si me hacen una iniciación ahí, ya les he dicho que me inician en Los Lobos, pero de verdad, de corazón, todos son unos grandes tipos, de verdad, de grandes artistas. Bueno, pues sí, me alegro un montón de que, desde luego, tengas esa proyección, porque, desde luego, la siguiente pregunta que te iba a hacer es, ¿qué tienes en el futuro, en el horizonte? ¿Qué cosas son las que tienes más o menos cerradas, si se puede decir alguna, y si no, pues también? Y saber un poquito cuál es tu horizonte ahora mismo. Claro, bueno, como te digo, por la parte de España, es entrar muy fuerte con artistas de aquí, que la gente quiere mucho, y que realmente los he conocido, y les doy la razón por qué los quieren tanto, porque son muy buenos tipos, como dicen aquí, muy buenos tíos. Eso es. Y, bueno, ahora estoy apoyando también artistas nuevos, tengo a uno que descubrimos por ahí por Instagram, que es, vive en Panamá, es de Venezuela, canta en los buses y en las plazas, y pues lo vi en Instagram y dije, vamos a hacer algo chévere, a ver qué pasa, ¿no? Y eso es lo último que hay ahora en mis redes, es como una medio polémica que hay ahí, porque me dicen, no, pero cómo no apoyas a los colombianos primero, pero estamos apoyando el talento, no importa de dónde sea, como me apoyan a mí en otros países. También mi hermano viene muy fuerte, que se llama Juanjo, firmado por la industria, que es la disquera de Guillaume, viene muy fuerte, también tengo canciones con él, y ven un montón, como 30, pero hay que escoger. Y viene una artista femenina que se llama Isa Faya, esos son los artistas que vamos a impulsar este año que viene, y yo creo que esa es una bonita manera de poder destacarse, porque todo el mundo quiere brillar, y como que yo creo que si tú pones a alguien y le cambias de pronto un poco la vida, y de pronto le das una oportunidad, tú brillas de otra manera y es mucho más especial. Totalmente, totalmente. Bueno, pues la parte sería acabado, y ahora les voy a dar paso aquí a mis compañeros que tienen alguna mariconada por aquí preparada. Un cuadrillo. Es en colombiano, se dice así. Vale, te explico al fuego. Yo tengo aquí unos emojis, que no sé si me da él, unos emojis, ¿vale? Tú los tienes que interpretar, y él los va a tener que adivinar. Los interpreto con movimiento como yo quiera, así, como tú puedas. Sin sonidos, intentamos sin sonidos. Yo te voy a ayudar, ¿eh? Yo te voy a ayudar, pero sin sonidos. Vale, va al primero. Intentar usar los dos en el micrófono. A ver, ¿pero quién me lo hace? Es el mismo. Emoji del loco. ¡Ah! El de guiño. ¡No! ¿Al guiño? ¿El ojo loco? Sí. El ojo loco. ¡Una! Una bailadora. Venga. Pero, ¿la? ¿Bailadora flamenca? ¡Eso! Coge la manzana y tira. Esa, la de coge la manzana y... Vale. Un unicornio. Tres, ¿eh? Me lo estás poniendo muy fácil. El brazo. Bueno, es que parece otra cosa. Por favor, ¿me puedes explicar a alguien lo que está haciendo? Eso, a ver, ¿qué significa eso? Por favor, ¿me puedes explicar? Es que... A ver, ¿eh? Un misil. Es que... Ay, ¿eh? Duro. Duro, duro. Duro, se pone duro. A ver, no, no, no. No, porque me estoy yendo por otra cosa. Ya, ya, ya sé que importa lo que te vas. ¿Y puedes? Comer. ¡Un cuchillo! No lo sé, están... Me la estáis poniendo difícil. Ah, vale, una berenjera, porque la acabo de ver. ¡Ah, qué mal, qué mal! ¡No hay tanto que berenjena! ¡Culo! O caca. Pero ahí no hay emoticones de culo. No hay culo. Hay alusivos. Pandero. No. Ay, oso panda. Melón. No. Y no hay juguillo. ¡Ah, y un coco! No. A ver, ¿cómo hacemos eso? A ver eso, representármelo bien. Vale. El culo de hichazo. Que está bien, eso estaría bien. ¡Ay, un melocotón! Un melocotón, vale. Ya, a lo que hay más. O sea, legalmente es un durazno. ¿Un durazno? Sí, es un durazno. Pues así se llama diferente. Ah, melocotón. O sea, el hichazo tiene el culo durazno. Durazno. Ok. Vale. Hostia, hay una jodida. ¿Eh? ¿Qué? Una cerilla. ¿Por? Fuego. Ay, hacer... Sua, es que me sale en uxquera. Hogera. Ah, que se menea. ¿Por qué? Esa es difícil, esa es muy difícil. Esa es muy difícil. Hichazo, te tienes que ver, ¿eh? Esto es una... Ok. A ver. Sí. ¡Fuuuuh! ¡Fuuuuh! ¡Deterario! ¡Drojas! No, no entiendo. No, 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 no. No, no entiendo. ¡Está nada! ¡Qué difícil! ¡Qué era! Espera, dale, dale. ¡A ver la pista! ¡El genio! ¡Al una botella! ¡El genio! ¡Vale, vale, vale! ¡Le hice todos los amigos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero yo pensaba que te quedas así! ¡Pero se me definió, tío! ¡Está todo bien, dice! ¡Te ha puesto los cuernos! ¡Un toro! ¡Es que se moñó! ¡Ay! ¡Estoy perdido, este poder! ¡Enfadado! ¡Los cuernos! ¡Qué damos los cuernos! ¡Un emoji con cuernos! ¡Sí! ¿Y cuál es ese? ¡A la cabra! ¿Un rostro? ¡No lo sé! ¡Hay uno que es así! ¡El otro sí! ¡Ese es el de... Bueno, se ve que no lo has mandado últimamente Te has portado bien ¡Qué estomo que me han hecho! ¡No, pues este tampoco! ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Ese, joder! ¡Nunca me lo han mandado! ¡Ah! ¡Ese es muy usado! ¿Por qué? ¡Embarazada! ¡A ver, qué más! ¡Este es el último! ¡Un carro! ¡Hay una silla de ruedas! Vale, ¿podemos despedir, por favor, este reto con lo que has hecho antes, por favor? ¿Con cuál? Con lo que... Con la... Con la berenjana ¿Con ese? Vamos a despedirlos así Berenjana, una berenjana Muchísimas gracias Gracias, gracias ¡Ha sido buenísimo! Gracias, gracias